Era una noche bella y cálida de sábado. Los espectadores jóvenes y salvajes se reunían para mirar la vista increíble. Poderosos carros de toda la iluminada ciudad fueron atraídos a la famosa vía Queensborough Expressway. Allí, los adoradores de carros exhibían sus autos pulidos. Cómo sonaban y cómo se veían. Pavos reales metálicos desfilando sus hermosas plumas en un mundo de sonido supersónico. Sin duda, los conductores tenían su ego engreído y estaban orgullosos de sus autos de alto rendimiento. Querían ser populares y atraer toda la atención posible. La vida de ellos era una vida de acción, llena de peligro y aventura. Cientos de decenas de jóvenes, incluyendo a la policía, llegaban a ver las carreras. Un Corvette Stingray llamado El Salvaje estaba ansioso de ser suelto de su cautiverio. Ese sábado en la tarde, salía El Salvaje de su hibernación para probar el poder de su motor y la habilidad de su dueño y conductor. Mientras el motor arrancaba, empezaba a temblar y rugir furiosamente mientras el conductor esperaba tensamente con los nervios de punta en la línea de partida. Por un momento, todo el tráfico de la autopista se detenía mientras los conductores entusiasmados se alineaban para la carrera. Mientras el supermotor del Stingray se preparaba para la alta velocidad, la enorme multitud gritaba llena de expectativa. Al conteo de tres, el embrague se soltaba rápidamente mientras arrancaba a toda velocidad. Por supuesto que las llantas rechinaron y dejaron una huella de polvo elástico tras sí. ¡Qué desperdicio! Mientras el conductor se movía como un relámpago hacia la línea final, sabía que debía cambiar rápidamente de velocidades, mirar intensamente la aguja del tacómetro y esperar ganar. Después de cada cambio, la parte frontal del vehículo se levantaba echando para atrás las cabezas del conductor y su pasajero. La sensación era estimulante. Se sentía como si el carro volara. El éxito de alcanzar altas velocidades en menos de un cuarto de milla era bastante peligroso, pero al mismo tiempo era divertido. En Hebreos capítulo 11, versículo 25, el apóstol Pablo dice que las personas desean gozar de los deleites temporales del pecado, pero que al final la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, cada cosa pecaminosa y placentera tendrá su fin. Después de un año de hacer carreras fuertes, el corvette llegó al final de su carrera. Se lo robaron al frente de su propio dueño. Esto ocurrió alrededor de las dos de la mañana, cuando la mayoría de la ciudad estaba dormida. Cuando el dueño escuchó el sonido familiar de su carro, saltó de su cama para mirar por la ventana. Vio que su auto estaba siendo sacado lentamente del garaje hacia un callejón oscuro. Gritó en altavoz, ¡Alto! ¡Paren! ¡Deténganse! Los gritos y toda la confusión despertó a su tía, que vivía arriba, quien imitó la sirena de la policía para asustar a los ladrones. Un ladrón brincó del auto y se echó a correr. El otro continuó maniobrando el auto fuera del garaje. La tía pensó en tirarle una maceta de flores al ladrón. Se detuvo pensando que podía matarlo. Si la hubiese tirado, el ladrón hubiera pagado allí mismo la severa penalidad de su crimen. En medio de la conmoción, el corvette y su nuevo dueño huyeron a alta velocidad. Viendo este incidente, uno puede decir que la mano de Dios estaba en el asunto. Dios estaba tratando de impresionar al dueño de El Salvaje que las cosas materiales no deben ser hechas ídolos, especialmente cuando glorifican al yo. Mateo capítulo 6 versículo 19 da un buen consejo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurdan. Una semana después del robo, el dueño recuperó su carro. ¿Cómo se veía ahora? No era nada más que un esqueleto. Los buitres humanos habían sacado el motor, la transmisión y otras partes mecánicas. Inclusive, se habían llevado a los asientos. En verdad que era una escena desgarradora. Bueno, no le tomó mucho tiempo antes que el joven quisiera otro auto. Un día, un carro negro usado estaba estacionado justo al frente de su casa, con un cartel indicando que estaba en venta. Se veía bonito y el precio parecía razonable. Poco tiempo después de la compra, el motor viejo fue reemplazado por uno nuevo. ¿Puedes adivinar qué tipo de motor fue? ¡Claro! Era un motor de Corvette. Ese querido auto fue el ídolo número dos. Era casi imposible ganarle a ese coche. Carrera tras carrera, en calles, autopistas y trochas. Las carreras continuaron unos años más, hasta que unos misioneros llegaron a la ciudad donde vivía el conductor. Naturalmente, ellos se interesaron en su salvación. Por medio de la providencia de Dios, el conductor pudo recibir estudios bíblicos que lo convencieron de su pecado. Hasta tuvo la oportunidad de ir de casa en casa, esparciendo el Evangelio de Jesús. Una transformación misteriosa tomó lugar en el conductor del carro negro. Él se divorció de su esposa de acero y obtuvo un nuevo nacimiento. El sentimiento que Él era el mayor de los pecadores, lo condujo al pie de la cruz, para encontrar allí a su amante Salvador. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza, y el rostro refleja la luz del cielo. Aunque las carreras de auto han terminado para el conductor del Corvette, él sigue corriendo todavía. Pero en otra carrera, está corriendo hacia la vida eterna. Esta carrera está descrita en 1 Corintios 9. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Todos pueden ganar esta carrera, si tan solo miran a Jesús. La meta está ya a la vista, y la carrera pronto terminará. Entonces Jesús nos llevará por un viaje espacial hacia su reino eterno. Los fieles viajarán más rápido que un auto de carreras. ¡Qué futuro tan glorioso! Que el Señor nos ayude, para que algún día podamos decir, tú y yo, el conductor del Stingray, y mi tía Ilse también, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que Dios te bendiga.